Bienvenidos al noticiero Impulso Guanajuato. Esta es la información. Se presentó la campaña Valores para Todos 2016. El objetivo es fortalecer a las familias y que cada guanajuatense sea un mejor ciudadano a través de la difusión de valores como el amor, respeto, benedicencia, honestidad, generosidad, responsabilidad y la unión. Valores para Todos se difundirá a través de pláticas, talleres, ferias y foros que refuercen y motiven a la reflexión y la vivencia de los valores, informó el gobierno del Estado. Esta campaña es el resultado de la suma de voluntades de todos los sectores de la población como instituciones educativas, medios de comunicación, diversas empresas y la ciudadanía en general. Las acciones de Valores para Todos se llevarán a cabo por medio del sistema de desarrollo integral de la familia del Estado. Este 2016 las metas son participar en 46 ferias regionales, atender a 250 mil personas, organizar 2.500 pláticas y talleres y los concursos de teatro y dibuja tu valor. Egresa la primera generación del CECIR 17 Las Joyas del Instituto Politécnico Nacional. Concluyeron sus estudios de preparatoria 19 alumnos de las áreas de aeronáutica, sistemas automotrices, alimentos, administración de empresas turísticas y comercio internacional. El gobierno del Estado reconoció el esfuerzo de los jóvenes para conseguir una de sus metas, que es haber concluido sus estudios de nivel medio superior en una de las mejores instituciones educativas del país. El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 17 del Instituto Politécnico Nacional actualmente tiene una matrícula de 1.077 alumnos. En agosto de este año se espera que alcance su mayor capacidad, que es la de atender a casi 4.000 estudiantes. Hasta aquí la información en el noticiero Impulso Guanajuato. Hasta la próxima. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.